Los 5 Mugiwara abandonan el East Blue para llegar al peligroso mar del Grand Line. Para llegar a él, atraviesan una montaña con una catarata inversa, la cual hace que los barcos suban para después bajar al conocido como el Cementerio de los Piratas. Una vez atravesada, conocemos a un ex pirata médico, pues de a saber qué tripulación, llamado Crocus, el cual habita ahí acompañando a Laboon, una ballena que por el peligro del Grand Line tuvo que quedarse ahí a la espera de que su banda pirata regresase. Esto hace unos 50 años más o menos. Sigue esperando. Aquí conocemos también a Mr. Nine y Ms. Wednesday, agentes de una misteriosa banda que tenían como misión asesinar a la ballena, pero nada, que no lo consiguen. Nos despedimos de Crocus y Laboon y junto a los dos pringadillos a los cuales les van a hacer el favor de acercarles a su isla, llegamos a Whiskey Peak, una isla donde la gente recibe encantada a los piratas y los Mugiwara no van a ser menos, pero todo resulta ser un engaño, ya que son cazarrecompensas de una banda que más adelante nos sonará. La banda varón. Se monta un fiestón y todos caen dormidos, menos Zoro que le da por hacer un poco de epicidad y Nami que algo extraño también sospechaba. Finalmente derrotan a todos los enemigos con un Luffy vs Zoro de por medio y Miss Webnes de Reset Day, más conocida como la princesa Bibi, hostia puta, explica la situación. La banda baroque junto al malvado jefe Crocodile están iniciando una guerra civil en Arabasta, país origen de Bibi. Abandonan la isla pues junto a Bibi se ponen rumbo a Little Garden, gracioso nombre cuando los dos personajes que habitan aquí son gigantes, los cuales llevan dándose de hostias más de 100 años a consecuencia de un duelo de orgullo por ver quién la tiene más grande, la presa que cazaron, obviamente. En esta isla conocemos a Mr. Three, uno de los más fuertes de la banda baroque, el cual mete en problemas a los mugiwaras, de hecho por un momento parece que van a perder ante el usuario de la acera, pero nada, ganan. Se disponen a salir de la isla, pero un malvado pez gigante les frena el paso, al igual que en Arlong Park. Los gigantes desde su isla detectan que algo no va bien en la salida y ale, ha tomado por culo el pececito. Llegamos a la última isla antes de Arabasta, Drume, donde los mugiwaras buscan desesperadamente un médico porque Nami ha enfermado por una picadura de un insecto en Little Garden. La vida de Nami está en peligro y resulta que todos los médicos de la isla están a las órdenes del malo más malo de Drume, Wapol, rey a la fuerza del país. Todos los médicos menos una, casualmente la que habita más a tomar por culo de todo el país. Luffy, en un alarde de amistad, escala toda la fría montaña con Nami a rastras y llegan a donde la doctora Kureja, la cual tiene a Chopper, un aprendiz reno, usuario de la fruta del humano. Aquí arriba surge el enfrentamiento entre Luffy y Wapol. Tras un diverso combate, Luffy le derrota y además salva la bandera del antiguo maestro de Chopper, quien murió envenenado. Chopper, tras superar todos los complejos que tiene por ser un reno humanoide, acepta unirse a la tripulación de Luffy y Ale. Ya tenemos médico a bordo. A todo esto, como era de esperar, Nami es curada perfectamente. Por fin llegamos a Arabasta, donde conoceremos al jefazo de la banda Baroque, Crocodile, usuario de la logia de la arena, y Shichibukai, uno de los siete piratas aliados al gobierno y que ha manchado la imagen de Cobra, rey de Arabasta, haciendo creer que la sequía del país era por su culpa. Comienzan el recorrido por el desierto para llegar a Lubarna, capital del país, donde va a comenzar la guerra entre realeza y rebeldes. Aquí conoceremos a Ace, hermano de Luffy, usuario de la fruta del fuego y tripulante de uno de los cuatro emperadores. Le conocemos frenando al poderoso Smoker, que es un poco persistente y llega hasta Arabasta para arrestar a Luffy. Y además también le conoceremos derrumbando cuatro barcos de un puñetazo. Sí, le sobra poder de momento. Tras haber perdido contra Crocodile, llegan a Lubarna, donde se dará el combate final entre Luffy y el Shichibukai y donde Vivi intentará frenar la guerra que está por comenzar. Además de esto, nos tenemos que quedar con Nico Robin, una arqueóloga y asesina subordinada de Crocodile que es capaz de leer el desconocido lenguaje de los Poneglyph, piedras ancestrales que cuentan la historia de un siglo borrado de todos los lados. Además de revelar la ubicación de armas ancestrales, razón por la que Crocodile se encuentra en Arabasta, obtener a Plutón, una de ellas. Luffy derrota al Shichibukai en su pelea más difícil hasta el momento. Vivi frena la guerra, Cobra vuelve a ser un rey con buena imagen y todo lo que está pendiente de resolver pues acaba bien, como es de esperar. Abandonan la isla gracias a que Mr. Chu se evangeliza y distrae a la marina. Por otro lado, Vivi oficialmente Nakama decide quedarse en el país como futura reina, pero ahora como una mugiwara más. Pero no es la única, ya que Robin, la asesina de Crocodile, sí que cojones, pide unirse a la tripulación y aceptan. Pero ¿qué cojones les pasa por la cabeza?